¡Triple! ¡Wow! ¡Que buena! Cuadruple ¡Wow! Así que quería proponeros que si este vídeo es muy reventado que todos los que no estéis suscritos os suscribís ahora mismo al canal a ver en 24 horas cuánta gente se suscribe a mi canal y compartir este vídeo con amigos por whatsapp, por instagram, por donde queráis porque de verdad creo que este vídeo lo tiene que ver mucha gente porque se va a quedar flipando a finales de verano volveremos a quedar con los de Elche y haremos una quedada de saltos al agua muy loca para despedir el verano, así que ya sabéis si queréis ver esa quedada a final de verano reventad a fondo el vídeo y suscribiros Muy buenas gente, yo soy Javi aquí estamos en un nuevo vídeo, hoy vamos a hacer un vídeo de saltos al agua, ahora nos vamos al río que hemos quedado con unos amigos de Elche hoy va a ser una locura, hemos quedado con unos amigos que son muy buenos y uno de ellos me ha dicho que hoy va a hacer triples y bueno como sabéis en el vídeo anterior os dije que el miércoles haríamos una quedada en el río, lo que pasa que al final se ha explicado un poco, los de Elche el miércoles no podían venir así que han venido hoy que es martes así que lo que voy a hacer es que voy a grabar lo que pase hoy, voy a grabar lo que pase mañana y lo juntaré todo en el vídeo que estáis viendo ahora, así que por la locura de hoy que ya veréis que se va a liar, quiero que todo el mundo que no esté suscrito se suscriba al canal a ver cuántas personas se suscriben en un día y compartir vídeo con amigos que se va a liar muchísimo y ahora sí, vámonos a por los de Elche y al río Dios doble Buah, bueno estamos aquí con otro que ha venido desde Elche, ha venido con más amigos que luego os lo presentaré, como veis acaba de echar un doble back y dice que va a hacer pruebas de triple back, bueno yo creo que es posible o sea, acaba de hacer un layout y luego cogido a back y yo creo que con una prueba, si me veo le tiro directo, así que nada vamos a ver si le echa tenéis Instagram por aquí, seguidle que está loquísimo y venga, vamos a ver qué tal Buah, le entra sobrado el triple le entra sobrado ¿lo haces? Pues nada, acabamos de llegar y ya va a hacer un triple backflip impresionante ¡Triple! ¡Que buena! ¡Bien! 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 Bueno, espectacular su triple back, más o menos sensaciones ¿Qué notabas? Pues, a ver, estaba cagadísimo pero sí, al final lo tenía, he visto las pruebas y al final pues lo he hecho Espectacular, es la primera vez que haces de tanta altura, ¿no? De tanta altura La cosa no queda aquí, ahora quiere hacer pruebas para ver si ve un doble full in back Va, eso es intenso porque nunca lo he hecho Ni en cama elástica, me decía Primera vez, primera vez No, yo estoy flipando, va a hacer sus pruebas y a ver si se lo ve yo confío en ti, va, que te he visto muy locos Gracias por eso, ¿no? Dios, este tío es un bestia Va a hacer una segunda prueba y luego si se lo ve, le dará al doble full in back Al final el doble full in back no lo va a hacer porque es que no lo había hecho nunca ni en cama elástica y no se lo acaba de ver, pero ha llegado Jesús y ha dicho que va a repetir el triple back flip para que Jesús lo vea en vivo Si ha subido Jesús con él, le grabará con la GoPro desde arriba y yo desde abajo le grabaré así que vamos a ver el segundo triple back del día ¡Otro triple back! ¡Otro triple back! ¡Wow! ¡Locura máxima! ¡Qué buena tú! Para flipar, yo ya no tengo palabras Nada más llegar y dos triples backflips ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Este perfecto! ¿Qué va a hacer? Creo que doble, pero no lo sé Podría ser ¿Doble? ¡Dios! ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Su primer doble desde ahí, loco! ¡Pero sin caleta ni nada! ¡Dios! ¡Y acaba de venir y hace un doble! ¡Me ha abierto un control antes, eh! ¡Pero perfecto! ¡Dios! ¡Ale ha salido perfecto! ¡Estáis locos! ¡Vamos! Bueno, estos dos son unos cagados, voy a ir ahí Voy a hacer doble side y ellos también lo van a tener que hacer Venga, va Va, pues yo subo y hago doble front ¡Wow! ¡Qué bestia esta malada! ¡Wow! ¡Doble back! Aquí todo el mundo hace dobles, hasta un chaval acabamos de conocer, como veis se ha hecho un doble back, o sea, estoy flipando con el día de hoy. Reventar este vídeo y compartirlo con amigos porque está siendo una auténtica locura. ¡Triple full! ¡Madre mía! ¡Qué buena! Esta gente no se cansa, no paran de hacer triples, han venido súper motivados, ahora cuando se relajen un poco saltaré yo porque si salto ahora a saber lo que me pierdo de ellos. ¿Cuádruple? ¡Wow! ¡Cuádruple full! ¡Qué buena! ¡Bien! 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 ¡Bien ahora! ¿Alguien ha hecho estado? ¡Bien! 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 ¿Bien? ¡Bien! ¡Pero leし Bueno, día uno acabado, ha sido una auténtica locura, yo casi no he saltado, pero es que el espectáculo que estaban dando los de Elche ha sido una locura Triple backflip, cuádruple full, full in back, o sea, ha sido una locura, esto es el vídeo más loco de saltos al agua que he subido a mi canal En serio, si os está gustando, suscribiros al canal, todos los que no estéis suscritos, a ver cuánta gente se suscribe en un solo día Y compartid el vídeo con amigos porque creo que estos saltos no los vais a ver en muchos canales, o sea, ha sido una locura Bueno, segundo día, ya estamos en el río, al final los de Valencia no han podido venir, estamos nosotros y vamos a ver si ha venido algún suscriptor o quién hay por el río Vamos a estar saltando todos nosotros y vamos a ver qué hacemos en el día de hoy Pero antes de continuar con el vídeo quería proponeros una cosa Como visteis, los saltos que han hecho los de Elche han sido una maldita locura, o sea, triples, cuádruples, un montón de dobles, es un nivel espectacular Así que quería proponeros que si este vídeo es muy reventado, que todos los que no estéis suscritos os suscribís ahora mismo al canal A ver, en 24 horas cuánta gente se suscribe a mi canal Y compartid este vídeo con amigos por WhatsApp, por Instagram, por donde queráis Porque de verdad creo que este vídeo lo tiene que ver mucha gente porque se va a quedar flipando A finales de verano volveremos a quedar con los de Elche y haremos una quedada de saltos al agua muy loca para despedir el verano Así que ya sabéis, si queréis ver esa quedada a final de verano, reventad a fondo el vídeo y suscribiros Y ahora sí, vamos allá con los saltos de hoy ¡HOLO! Iba pa' doble eso ¡PLANCHITA! ¡Woooh! ¡PLANCHA! ¡PLANCHA! ¡Woooh! 1 ¡DI여ooos! ¡Filicia tío! ¡Que vizia tío! Hemos de decir que Hugo, el hermano de Juan hace un mes, no sabía hacer side Basically y en suelo De hecho a día de hoy, no sabe hacerlo ni en camaela, se casó arriba al agua Un día estaba ahí y dijo, le doy de aquí, voy subiendo a la altura y en una semana llegó a saltar desde 14 metros, o sea, está loco. Dios, 14 metros, chaval. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, hoy ha estado bastante guay, hemos saltado poco, pero ha estado bastante guay, habían bastantes suscriptores que nos hemos hecho fotos todos, hasta a Hugo le han reconocido, ahí tenemos a Hugo, el famoso. Y nada, en serio, ha sido una locura de vídeo, una locura de saltos, ya sabéis, reventad este vídeo como ningún otro en mi canal, tenéis que petarlo un montón y volveremos a hacer una quedada. Suscribiros al canal, darle like, compartirlo con amigos y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete!